La vida nos invita a repensarnos y a reorientar nuestro camino. El color lo pones tú. Lo afrontamos con mi roommate haciendo nuevas recetas culinarias, con música, buenos amigos en videollamada y nuevas experiencias. La vida nos pone en el camino aquello que necesitamos para crecer. Aprendí a enseñar de manera concreta y asertiva a través de las DICs. He aprendido a ser más objetivo con mis contenidos. Que la quietud no es una opción. Lo único cierto que tenemos es el momento que vivimos hoy. Y ante un futuro cargado de incertidumbres, nuestro activo más valioso es tener fe y tener esperanza. Esta pandemia llegó para recordarnos el inmenso valor de la unión y para demostrarnos que en un minuto, juntos somos más vitales y somos más fuertes. Esta noche conquistamos un dirito fundamental, que no enchizará tolto. La vida nos dio la mejor oportunidad para crecer y ser mejores seres humanos. De todo corazón, mil gracias y mil bendiciones. Yo estoy agradecida con Dios y con todos ustedes por esta sorpresa que me dieron. Hemos recordado que el bienestar común siempre debe estar por encima del bienestar individual. Nos quedamos en casa para que nuestro planeta pudiera tomar un respiro y para recordarnos que, de lo más básico, depende nuestra vida. Lo único cierto que tenemos es el momento que vivimos hoy. Y ante un futuro cargado de incertidumbre, nuestro mayor activo es la fe y la esperanza. Nos estamos dando la oportunidad de pensar, de soñar, de hablar, de actuar de una manera distinta, con una conciencia y convicción de que estamos construyendo un presente que, aunque muchas veces fatigosos, no deja de tener esa visión de un sueño que quiere seguir siendo, de verdad, de gran impacto para Colombia. Sabemos que, aunque hoy nos separan las distancias, estemos donde estemos, siempre nos recordaremos con una sonrisa en el roso y con el anhelo de un abrazo que muy pronto llegará. Unimos nuestras fuerzas, nos vestimos con la mejor actitud y hoy estamos más activos que nunca. Vamos escribiendo historias No son solo las paredes El país entero pide más Mil minutos seis historias Transformando nuestras vidas Y tu ahora permanecerá Un minuto Si nos haces diferentes Un minuto Vamos transformando vidas Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto